Don Ricardo Uribe, muy buenos días. Para Bitácora del Golfo, ¿nos podrá informar cómo están las expectativas de la zafra? Pues todo pinta bien para esta zafra 2021-2022. Primeramente Dios, esperamos una buena producción de azúcar. Hubo el tiempo necesario para arreglar los equipos y maquinarias con su debido cuidado, con desbedecernos a las carreras. Y pues también gracias a Dios que hubo un buen temporal de lluvia. Va a haber mucho más producción de caña este año. Bueno, pues todo apunta a que primeramente Dios será una buena zafra para el patrón, para el licenciado Carlos Suani. Y primeramente Dios, pues le pedimos a Dios que todo salga bien, que no haya accidentes. Es lo más preocupante para nosotros. Y pues espero en Dios y así sea. Pero estoy escuchando que han puesto demasiado cuidado esta vez para todos los trabajos y ya para iniciar de manera satisfactoria. Así es, así es. Se puso todo el cuidado, toda la supervisión, como se indica en el proyecto de reparación. La verdad, no dudamos de la calidad de los trabajadores, de una buena mano de obra, porque en su momento lo hemos justificado. Y aquí el personal del Lugueño La Gloria, el sector obrero, tiene muy buena mano de obra calificada. Calificada. ¿Cuántas personas representa para esta zafra? Entre eventuales y de plata. Representamos alrededor de mil trabajadores. ¿Acá no? Entre plantas permanentes, plantas temporales y eventuales. Si es en las tres factorías, si es algo de personal. Para Bitacos del Golfo, muchísimas gracias. Buenas tardes.